La 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 el Barça si hoy gana frente al Atleti y si no, estará a 13, una liga que está absolutamente sentenciada Luis Suárez que hoy ha vuelto a marcar otro doblete, Dios que no sé qué carajo hizo el Barça, no sé qué carajo hizo Bartomeu, pero ha regalado al máximo goleador, al mejor goleador de la liga lo ha regalado lo ha regalado el Atlético de Madrid para ganar esta liga bien, pues el Atlético de Madrid acaba de finalizar su partido frente al Cádiz, en el Carranza resultado de 2 a 4 2 a 4, octava victoria consecutiva del Atleti doble de Luis Suárez, gol de Saúl, gol de Coque para finiquitar qué queréis que os diga yo es que, esta liga la podéis seguir porque os gusta el fútbol pero realmente emoción ya no tiene ninguna, es que la emoción ahora mismo, creo que está para ver quién queda segundo, ¿no? para ver quién queda segundo si el Real Madrid o el Barça o el Sevilla cuidado porque también está por la lucha bien, vamos a comentar un poquito el partido para que sepáis mi opinión y también dar notas a los futbolistas pero un breve resumen del partido comenzando con la alineación titular que ha optado el Cholo Simeone eh... frente al Cádiz Oblak en portería héroe una vez más lo importante que es tener un gran portero menos mal que el Real Madrid también lo tiene el Barça también lo tiene pero un gran portero de estas características es que te salgan partidos realmente y diremos por qué Oblak en portería defensa de 3 con Felipe Jiménez y Savic Medular para Torreira Coque, Saúl Llorem, Telemar en las bandas arriba Luis Suárez y Joao Félix no ha cuajado un buen partido en mi opinión en esta ocasión el... el crack portugués ¿no? bien os voy a decir una cosa el Atlético de Madrid ha chutado menos veces pero aún así no sé cómo lo hace pero siempre las tiene ¿no? en fin pues ojo porque realmente el primer minuto se sorprendió mucho el Atlético porque estuvo a punto de liarla Oblak estuvo muy muy cerquita de liarla se le escapó a Oblak ese disparo de Perea y estuvo a punto de acabar en gol de hecho lo intentaba el Cádiz en la primera media hora del encuentro pero el Atlético de Madrid se encerraba bien lo típico y alguna ocasión veíamos aislada por ejemplo de Lozano remate de cabeza pero iba a ser Luis Suárez es que encima tócate las pelotas ¿no? porque no es que Luis Suárez sea el pichichi de la liga y sea el que el que esté el que esté marcando goles en el Atlético de Madrid sino que es el jugador que abre la lata son goles importantes recordad ese gol en el último minuto la pasada jornada abriendo hoy la lata son goles super importantes no es cuestión de que marque el gol por ejemplo cuando ya van 1-5 o 5-0 para agultar más un resultado son resultados que o bien es para abrir la lata o bien es para finiquitar un partido y hoy ha abierto la lata minuto lo dicho 28 de partido fijaos fijaos en este golazo porque esto es un golazo de falta directa fijaos desde que distancia y fue a la absoluta escuadra marcaba Luis Suárez aunque aunque en el 35 espaminaba muy bien el Cádiz gol y golazo también de Álvaro Negredo se la cruzó con pierna zurda tras hacerse pues bueno un quiebro bastante bueno con el exterior creo que Felipe se empanó un poco en defensa y como la cruzó Negredo como la cruzó Negredo no sé si la música está muy alta como se la cruzó Negredo a Oblak es complicado cortarse así a Oblak y aún así consiguió justamente cogiendo el ángulo donde Oblak no podía llegar al filo del descanso en el 44 marcaba Saúl marcaba Saúl tras un remate complicadísimo es decir yo creo que le dio hasta sin querer un pase desde la derecha Saúl en el primer palo golpeándolo con la izquierda y se fue en globito al segundo palo yo creo que la tocó fue para adentro y creo que hasta el propio Saúl se sorprendió bien luego hubo una polémica pedían penalti a favor del Cádiz por una mano apoyada de Coque pero según Gil Manzano pues que fue a revisarlo al VAR porque al principio sí que había pitado penalti lo va a revisar al VAR y al final decreta que no es penalti porque interpreta de que esa mano es simplemente para apoyarse cuando Coque iniciaba ese tackle entonces al final rectificó Gil Manzano por el VAR y al final no decretó penalti y pues en la segunda parte el Atlético de Madrid seguía intentándolo y hubo un penalti ahora sí para el Atlético de Madrid penalti sobre Lemar que pues transformó Luis Suárez por la izquierda del portero este sí que sabe lanzar los penaltis este sí que sabe lanzar los penaltis pero bueno realmente el Atlético de Madrid se ponía ya 1 a 3 en el resultado minuto 60 habían cambios por parte del Cholo Simeones iba Joao Félix que no hizo un buen partido insisto también se fue Lemar y entraron Correa y Lodi vale luego había alguna ocasión de Suárez en el 62 iba elaborando bien en esos minutos el Atlético de Madrid luego también cuidado porque iba a ser protagonista en Troza Pongic por parte del Cádiz jugador que está cedido por parte del Atlético de Madrid veíamos alguna ocasión una muy clara también en el 69 taconazo de Marcos Llorente disparaba de primeras Luis Suérez se marchaba arriba y ojito porque recortaba distancias recortaba distancias Negredo que marcaba el doblete en este partido recortaba le ponía un poquito de tensión al partido y de hecho fue genial realmente el gol fue un poquito mordidito un poco así como con la diestra le golpeó mal y le ajustó tanto al palo que al final Oblak no pudo ni llegar se ponía se ponía el partido guay 2 a 3 y ahí es cuando el Cádiz empezó a apretar a raíz del minuto 75 y ahí es cuando Oblak hace presencia se pone la capa de Super Heroes y tuvo dos intervenciones que salvó al Atlético de Madrid en el 75 salvó un cabezazo de Negredo muy peligroso estuvo muy bien plantado a Oblak y la ocasión más clara para mí fue una que fueron 5 metros después un remate de Sapongi a bocajarro casi dentro de la ya pequeña petardazo y Oblak bien posicionado la escupe con unos reflejos impresionantes al final Oblak fue el héroe en esos minutos del partido y al final lo he dicho Coque sentenció en el 80 en el 89 con una asistencia de Correa finiquitaba el partido creo que ha sido un partidazo bestial la verdad ha sido un partidazo yo he disfrutado mucho con este partido un partido con muchas llegadas 11 disparos del Cádiz 6 a puerta el Atlético de Madrid 9 disparos 4 a puerta la posesión ha sido un poco equilibrada 53% a favor del Atlético de Madrid y nada el Atlético de Madrid 50 puntos a 10 del Real Madrid y con un partido menos solamente ha perdido un partido ha sido contra el Real Madrid esto está ganado el Atlético de Madrid ha ganado la liga ya enhorabuena los colchoneros la verdad tendría que pasar algo muy raro para que el Atlético de Madrid perdiera esta liga muy muy raro muy raro y madre mía la racha que lleva es impresionante la racha que lleva Luis Suárez es impresionante que no sé cuántos llevará ya 13-14 goles ¿cuántos lleva ya Luis Suárez? lleva 14 goles lleva 14 goles Luis Suárez y falta casi casi la mitad la mitad de temporada es alucinante es alucinante en fin vamos a dar notas a los jugadores del Atlético de Madrid ya sabéis si queréis que siga haciendo las crónicas del Atlético de Madrid apóyala con un buen me gusta esto es importante oh black yo le voy a poner un 9 bueno 9 no creo que tuvo un poquito de fallón en ese segundo gol le vamos a ponerle un 8 y medio venga un 8 y medio pero es que más que nada porque me quedo con esas dos paradas casi casi rozando el final del partido el último cuarto de hora Felipe le vamos a poner un 7 y medio a Jiménez le vamos a poner un no miento Felipe un 7 y Jiménez un 7 Savic le pongo le pongo otro 7 creo que hoy realmente ha sufrido mucho la defensa del Atlético de Madrid Negredo les ha puesto en muchas complicaciones y tanto el Choco Lozano como otros como Sapongis por ejemplo incluso en el juego aéreo que es una especialidad del Atlético de Madrid estar bien rocosos en el juego aéreo sobre todo defensivamente han sufrido mucho han sufrido mucho incluso le ha tenido que llamar la atención el Choro Torreira le vamos a poner un 6 y medio tampoco he visto algo bestial de Torreira a Coque le vamos a poner un 8 que le ha hecho un buen trabajo Saúl le pondremos un 7 y medio Marcos Llorente este tío es que hace partidazos en todos los partidos partidazos en todos los partidos Marcos Llorente a Marcos Llorente le vamos a ponerle un 9 un 9 Lemar ha hecho un buen partido le pondremos un 8 Luis Suáez otro 10 otro 10 es que ese tío no para se hincha goles se hincha goles y yo a Ofeli le vamos a poner pues bueno un 5 rascado un 5 rascado luego pues ha salido con Dogbia Correa Lodi Héctor Herrera y Bersálico que le vamos a evaluar mucho la verdad pero bueno en definitiva el Atlético de Madrid vuelve a ganar yo ya lo tengo asumido no vamos a ganar la liga ni el Real Madrid ni el Barça la va a ganar así que creo que tendríamos que tenerlo asumido y simplemente pues intentar al menos ser subcampeón eso es a lo que esperamos recordad que más tarde a las 9 de la noche hora española estaremos en directo para narrar ese partido partidazo Barça-Atletic os espero a todos suscribiros al canal para no perderoslo un like si apoyáis las crónicas del Atlético de Madrid nos vemos más tarde chao 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 chao